Hola a todos, bienvenidos a Galaxia Funko Bueno chicos, hoy os voy a contar un cuento Hace mucho tiempo en una tierra muy lejana Allá donde saltan los canguros A un trabajador así despistadillo Pues no tiene la mejor idea De meter en una caja chiquitita, chiquitita Un Funko así de grande Y por eso, este Funko Girailla de Naruto Shippuden ¿Qué pasa? Pues como veis, aquí un picotazo dado Aquí también otro Venía pues presionada por todos lados María, déjame por aquí alguna foto Porque yo no entiendo cómo puedes coger Y en una caja casi más pequeña Puedes meter este pedazo de Funko a presión Y listo, ya tenemos nuestro primer Funko Como veis, no sé, lo he enseñado antes Es una versión que no ha llegado a España Girailla encima de su sapo Cuando hace la invocación Y ahora vamos con lo que más nos gusta Sacar paquetitos Y qué paquetito Pues nada Poculcha Vamos con nuestro cute maravilloso María, dale rápido Listo Antes de nada Antes de comenzar Mira ya lo que tenemos aquí Mi cara lo dice todo A ver qué nos encontramos Bueno Milagro Doble caja Viene plegada aquí por el porrazo del andado Pero a ver Ahora sí No viene muy bien Viene aquí tocar Aquí tocar Aquí Miedo me está dando Y más con los Funko que hay dentro Preparados Ya la tenemos abierta Aquí tenemos A Girailla de Naruto Y aquí Pues ya os imagináis Lo que pueda haber Viene poco abajo No lo vaya a ver Parece que no viene muy mal del todo A ver Vamos a empezar Con este A ver Aquí es donde tiene el porrazo Una cajita de peli guay Vale ¿Por qué? Porque justo es donde tiene el porrazo Milagro 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 Este Pennyway Ya lo tengo Como hace mi amigo Rodrigo Vamos a continuar Una vez que ya hemos soltado la cajita arriba Como nos ha dado la gana A ver Es que no quiero empezar por esto Es que quiero enseñar uno normalito Sakura De Naruto Yo Naruto La empecé a ver Hace ya bastantes años Pero la dejé Y ahora en la cuarentena Pues la he retomado He empezado a verla de nuevo Y la he terminado Y claro Pues me he encaprichado de los Funko Y ahora que estaban todos Pues bueno Los personajes principales De momento Vale Dejamos A Sakura Por aquí Y vamos Con Ah Pues mira Este lo vamos a dejar para el final Sakura Sasuke Hay varias versiones María Déjame por aquí La otra versión de Sasuke Y el momento que hay Con Naruto Lo dejamos por aquí Y continuamos Ahora vamos ya con Los que son un poquito más top Y empezamos con Itachi Que es el hermano De Sasuke Tiene bastantes detalles Yo creía que iba a ser peor Después lo veremos Fuera de caja Lo dejamos por aquí Y ya creo Que con este Terminamos la parte De Naruto De Tamposi Nunca lo hayamos terminado Y vamos con Toby ¿Lo estáis viendo vosotros? Yo no lo he visto todavía Ahora lo veré Cuando le dé la vuelta Yo lo he visto Porque estaba por abajo Y veía la careta un poquito Y por eso sabía Que era Toby Ah pues mira Me falla un poquito Porque la máscara Me gustaría que hubiera Estado más marcada Pues ya nada más Nos queda uno Y diréis bueno Tenemos aquí Naruto ¿Qué es lo que queda? Pues nada de Naruto Nada, nada, nada Y es Este maravilloso Conde Drácula De la colección de terror De los monstruos clásicos Como veis aquí No sé si se verá Aquí tenemos Todos los monstruos clásicos Afartas Metaluna Eso va por ti Tami Funconática Que no viene aquí Ya lo verás por ahí Lo tengo ahí No sé si se ve Para mi amiga Tami Y bajamos esta cajita Por aquí Colocamos los funquitos Y como siempre digo Se ve mucho mejor Fuera de caja Así que vamos con ello Y listo Y ya lo tenemos todo Fuera de la caja Mirad Los detalles Que tiene Jiraiya Es impresionante Subió el sapo La coleta El rollo La perla Del sapo Es alucinante Es muy 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 chulo Muy muy guapo La verdad es que sí Le va a gustar mucho A nuestro compañero primo Porque hemos hecho El pedido conjunto Y me ha llegado Uno para mí Y otro para él Lo dejo por aquí Quizá los más flojillos De esta tirada Que he sacado de Funko Sean Sakura Y Sasuke Pues son un poquito Para mi gusto Más simplones Así que por ejemplo Sakura tiene una pose Más dinámica Con el brazo levantado Los colores por detrás La túnica El protector De la cabeza Aquí tiene también Donde guarda ella Las medicinas Y las cosas Y los shuriken Y demás Pero Sasuke Pero Sasuke sí Es más Tipo pos antiguo Tiene la espada La katana Pero es de los Fuertotes Me da la impresión Que aunque no Es de los más antiguos Sí que no tiene una pose Tan tan bonita Hay algunas versiones Nuevas Que ya la enseñó Antemaría Que están bastante mejor Pero yo de momento Me voy a conformar Con esta Porque no quiero coleccionar 20 Sasuke 20 Naruto 20 Obito 20 Itachi No Yo me voy a centrar En uno De momento Después ya Ya veremos Y aquí tenemos A Itachi Y a Tobi Con la Túnica Característica Dakazuki Es que se me cae Me reba Ya ves Este ya lo comentaba antes Me gustaría Que hubiera tenido Un poquito más de detalle En la cara Estuviera más marcado Es simple Pero bueno No es de los que más Me desagrada De esta tirada Itachi Lo tenemos aquí Haciendo El sharinga Característico Con la pose Y es muy chulo Muy chulo Muy chulo Tiene mucho detalle Los ojos están Sumamente bien pintados No sé si se aprecia bien Después el giroscopio Lo veréis Tienen algunos Defectos de pinturilla Por aquí Pero bueno Nada que destacar Y ya para terminar ¿Se queda de pie? Sí Bueno El conde Drácula La verdad es que impresiona Un huevo Comparado con el antiguo María Deja las fotitos Por aquí del antiguo Gana bastante Con el candelabro Los detallitos De la medalla del cuello Los zapatos Que se ven hasta los cordones Los puntitos Amarillos Parece que no tiene Casi nada Pero tiene muchísimo detalle La ceja La verdad es que Me ha impresionado Y para mi colección De terror No podía faltar Y ahora sí que sí Nos vamos Al giroscopio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos Con lo que no es verdad Y ahora vamos Con lo que de verdad Nos gusta ¡Y qué paquetitos! Y que paquetitos, no me gustan, este Pennywise ya lo tengo en la cajita, lo tengo duplicado. ¡Ea! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Ha quedado bien, lo que pasa que ha sonado mucho. Pero no se ha caído ni nada. Pues se ha pegado bien, es bueno. ¡No! La resistencia de los Pops, de nuestros amigos Funkopopizate, ¡suscríbete! Ya me he perdido. Y vamos con, 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 con... Y hay un momi momen. Por favor, hazme todos los circulitos en este lado porque aquí se me junta con el logo. Déjame por aquí, déjame por aquí. María, déjala fotito por aquí. María, déjala fotito por aquí del antiguo. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Se me ha ido de la cabeza. Sasuke. No, Itachi. Itachi. Hostia. Pero tiene la cra... Eh... No, Itachi. No, Itachi. No, Itachi.